Venga, sea f de x definido de menos infinito a 1, o sea del 1 para abajo. Y es f de x igual a x más 2 por e elevado a menos x, si x es menor o igual que 0. Y a raíz de b menos x, si 0 es menor que x y menor que 1. ¿Qué hacemos con eso? Sabiendo que es derivable, ¿vale? Para que sea derivable tiene que ser continuo. Tú en el examen tienes que escribir toda la... Pero como tenemos prisa, límite. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, sería sustituir el 0 aquí. Y sería 0 más 2 por e elevado a 0. O sea, sería 2. Y el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, sería sustituir el 0 aquí, que sería a raíz de b. ¿Vale? O sea que de aquí me sale una ecuación, que es que a raíz de b tiene que ser igual a 2. Y luego tendrías que hacer la derivada, que es el que. Porque los límites por la izquierda y por la derecha tienen que ser iguales, para que sea continuo. ¿Para qué? Si calcula la imagen, he puesto 0 por la izquierda, 0 aquí. Y 0 por la derecha, el 0 aquí. Sí, también tendré que ponerla. Estoy diciendo, como tenemos prisa, f de 0 me va a dar igual que esto, me va a dar 2 también. La derivada sería... 1 Previendo ya que más da menos 1, pongo el menos. Menos 2 por e elevado a menos x. El menos es de la derivada de menos x, que es menos 1. Si x es menor o igual que 0. Y esta es la divertida. O sea, a la a se queda igual. 1 partido 2 raíz de b menos x, porque la derivada de la raíz es 1 partido 2 raíz, por menos 1. ¿Vale? Y ahora si sustituyo ahí el 0 por la izquierda y por la derecha, también me tiene que dar continuo. O sea, la derivada tiene que ser continua para que sea derivable. O sea, el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda de f' de x, sería, sustituyo el 0 aquí, que sería 1 menos 2 por e elevado a menos 0. Que sería 1 menos 2, que elevado a 0 es 1, que es menos 1. Y luego el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada, sería sustituyo el 0 aquí, y sería menos a partido 2 raíz de b. Y como los dos tienen que ser iguales, me queda que menos a partido 2 raíz de b, tiene que ser menos 1. Y me sale otra ecuación, que es que a tiene que ser igual a 2 raíz de b. ¿Vale? Y al final me queda un sistema, rar 1, a raíz de b igual a 2, y a igual a 2 raíz de b. Puedo sustituir la a arriba, y me quedaría 2 raíz de b, raíz de b igual a 2. O sea, raíz de b por raíz de b es b, b sería 1. Y a sería 2 por raíz de 1, y ya está. Y luego te piden, haya la ecuación de la recta tangente y la recta normal en el punto de asisa, x igual a 0. Voy a hacer las 2, y ya ha resultado. Bueno, como es x igual a 0, da igual a lo que valga y b. A es 2, b es 1. Bueno, recta tangente sabes cuál es. Me piden que x sub 0 sea 0. Tengo que calcular la derivada, que la derivada sería en 0, donde está la igual sería 1 menos 2 elevado, o sea, 2 por elevado a menos x. ¿Vale? Está ahí bien. Y ahora, f de 0, que hay que calcularlo, sería sustituir el 0 aquí. 0 más 2 por elevado a menos 0, que sería 2. Y f prima de 0, sería sustituir el 0 aquí, sería 1 menos 2 por elevado a menos 0, que sería menos 1. Esto da 2, 1 menos 2 menos 1. ¿Vale? Así que la derivada sería igual a f de x sub 0, f de 0 que es 2, más f prima de x sub 0 que es menos 1, por x menos 0. 2 menos x. Esa es la recta tangente. Cuando tú tienes una función, si tú calculas la recta tangente en un punto, te da una recta así que la toca en ese punto y en ninguno más. Bueno, pues la recta normal es la recta perpendicular a la tangente. ¿Vale? O sea, sería esta. Y la propiedad de la pendiente de la recta normal, que voy a llamar m prima, es que es menos 1 partido m. La pendiente de la recta tangente. O sea, la pendiente de la recta normal es menos 1 partido la derivada. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Pues entonces sería lo mismo, pero una vez que hace la tangente, hace menos 1 partido f prima de 0. Entonces lo hace esto igual. Solo que aquí ponen luego menos 1 partido f prima de 0, que en este caso sería menos 1 partido menos 1, que es 1. Y eso sería lo que hay que poner aquí. O sea, que la función o la fórmula sería f de x sub 0 más menos 1 partido f prima de x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Vale? En este caso sería igual f de x sub 0, que es 2, más 1 por x menos 0. O sea, sería igual a 2 más x. Fíjate que son perpendiculares, porque una tiene pendiente menos 1 y la otra tiene pendiente 1. O sea, una sería sin, esta sería esta y la otra sería perpendicular. ¿Vale? Esos, la otra sería la segunda 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 sería la segunda